Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tutorial de este proyecto del Grupo Silvio Trujillo titulado Modelo de edificio porticado de concreto armado en Revit 2021, como pueden ver, que hemos dibujado hasta ahora, dijimos el grillado en primer lugar, luego dibujamos las columnas, luego hemos dibujado sus zapatas, modelado, luego las vigas y en el pasado tutorial las viguetas, ¿no? tal vez no lo he mencionado, pero cada vez que yo roto en el dibujo lo que hago es apretar con la tecla Shift y el roll del mouse y con eso puedo rotar sin mayor dificultad en todo el modelo bien, lo que voy a hacer ahora es dibujar la losa superior de 5 centímetros, voy a nivel 1 a la pestaña Structure y acá en Flow está el tema de la losa finalmente, no se confunda con Slap, que es que pertenece a Fundation o Fundación, no Cimentaciones despliega la opción y es un piso estructural y tomo un piso cualquiera, genérico de, por ejemplo, 30 centímetros voy a modificarlo porque yo quiero que sea simplemente la losa de 5 centímetros, ¿no? losa 5 centímetros la renumbro así no puedo modificar directamente el espesor, tengo que hacer clic acá en Editar y acá sí puedo modificar 0.05 entonces, OK y OK nuevamente está creada mi sección, pero no es tan sencillo que es el dibujo como era tan directo como la viga, ¿no? es igual y sencillo, de hecho es más sencillo, pero no tan directo hay que hacer clic acá hay una opción picando muros, pero no existen muros así que voy a picar más bien soportes que son en esencia las vigas, o a veces los muros también selecciono una sola viga de un lado, de otro lado de otro lado y esta de otro lado tendría que seleccionar tal vez todas y luego hacer clic acá en el Check para finalizar la edición de ese modo sin embargo, utilizando la herramienta o el comando Trim ¿no? aplico o escribo las letras TR lo que hago es seleccionar únicamente las líneas con la intención de unirlas y se van uniendo justamente entonces ya no tengo que dibujar todas las líneas como pueden ver, y esto es mucho más rápido una vez que cierro todo el perímetro hago clic en Check y automáticamente mi losa se estaría dibujando ya no voy a ver las viguetas tan directamente ¿no? ya la losa está encima de ellas como pueden ver si voy a la vista tridimensional solo dibujada la losa recuerden del primer nivel y justamente aquí está ya no se notan las vietas tan a simple vista como pueden ver si voy por abajo está cerrado ya el techito ¿no? tenemos la losa de 5 excelente igual en la vista o en la sección longitudinal ya aparece esta losa hay que corroborar que sea de 5 centímetros a coto simplemente y ahí está mi losa de 5 mi vigueta finalmente queda de 20 como debe ser con un ancho de 10 ¿no? excelente ahí está perfectamente dibujado todo como se pueden dar cuenta aquí es donde yo puedo jugar más con los niveles de detalle que había dicho ¿no? si pongo un poco grueso no se nota tanto que cuando tomo fino toma más en cuenta los detalles ¿ok? bien estoy en el nivel primero de la vista tridimensional todo está allí tendría que seleccionar las losas para duplicarlas ahora esta es mi función ¿no? selecciono la losa ahí está filtro un solo elemento que es el tipo losa justamente y ahora lo que voy a hacer es copiar esta losa utilizo el comando copy y selecciono desde ese punto de referencia hasta el siguiente y espero un instante que se copie la losa y ya está se ha copiado todas las vigas se amoldan las vigas también voy a la vista tridimensional y ya aparece mi segunda losa hago lo mismo entonces nuevamente sección longitudinal selecciono la selecciono la viga la losa perdón de 5 copy ahora sí con la opción múltiple y bueno voy a restringir el movimiento para que sea en una sola dirección clic espera un instante que se copie la losa de ese nivel ya estamos en el tercer techo de hecho una pequeña rima siguiente techo el cuarto esperamos unos segundos se copió quinto techo como pueden ver tenemos muchas maneras de copiar y replicar los elementos de un nivel hacia los siguientes hemos estado probando varios de estos métodos y ya estamos en el sexto techo está acabando de copiar ponemos escape salimos del comando vamos a la vista tridimensional y ya estaría todas las losas todas las vietas todas las vigas todas las columnas y zapatas si voy a otra opción de visualización por ejemplo línea oculta se ve así exploremos la opción con sombras por ejemplo tal vez la opción de colores consistentes ahí está ya tenemos un edificio prácticamente modelado vamos a comprobar algunos metrados a ver como va todo ya comprobamos para columnas y para zapatas habría que hacer lo mismo para vigas viguetas y losa bien lo dejamos en modo realista y ese es nuestro edificio de seis niveles un edificio completamente real con dimensiones también reales tal vez si nos animamos más adelante puedo hacer el análisis estructural en otro software de este mismo edificio verificar si cumplimos con derivas y si no es así puedes hacer algunos cambios y luego cambiar también aquí el modelo bien vamos a guardar guardar combo proyecto y ya estamos en la octava opción la octava versión de nuestro proyecto de edificio practicado de concreto armado en Revit ponemos losa y guardar sería todo tengan muy buenas tardes entonces